La locura de lanzarse en esta búsqueda del bien del pueblo de Dios Él siempre comenta, me dice en el Padre Loco, dice él, pues yo le digo locuras por el Evangelio Locuras por el pueblo de Dios, locuras por realizar nuestra vocación, nuestro ser líderes de la comunidad, eso es precioso Que es un gran amigo, lo considero un hermano al Padre, una bella persona y que siempre esté con nosotros El Padre Juan López es una persona muy sencilla, muy humilde, que siempre está para el prójimo desde su amor, desde su servicio Y a pesar de las circunstancias, pandemia que hemos pasado, él está siempre al servicio del prójimo, ayudando, llevando la palabra de Dios Y es algo que yo recato, a pesar de lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, él no se amilanó Fue su fe tan fuerte que le impulsó, que le impulsa cada día a seguir adelante Y que mejor estando de donde él se encuentra, en nuestra parroquia de Tomaiquicho, Santa Rosita del Lima Y el Padre Juan, humilde, sencillo, pero extraordinario Siempre agradecida con el Padre Juan Muchas veces se caen las lágrimas en la casa porque lo veo trabajar Y ahora con esta pandemia un poco que yo me aislé Me quiere caer las lágrimas Viví un tiempo muy difícil Llegué a la salud Con 84 de saturación Me seguía bajando Al final me dijeron que ya estaba en 83 Me pusieron el oxígeno En ese momento desesperados No sé ¡Gracias! 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 Padre Juan al caer con COVID quizás lo adquirió porque él antes ya iba al hospital a dar los santos óleos, lo requería la gente, lo necesitaba y él estaba llano a asistir y en una de esas sale contaminado. Ya esto ha llegado el Padre Juan, a arriesgarse para llevar la Palabra de Dios todos los días. Porque yo estuve dos días antes con él, entonces y de verdad que yo lo único que siempre me acuerdo y lo tengo presente a Dios y mucho más en esos momentos. Me puse en oración con mi familia porque fue un almuerzo cuando nos enteramos, era un día lunes, nos enteramos porque estábamos con él el día sábado, entonces nos enteramos y ¿qué? Estuvo con nuestra familia muy cerca, pero para nosotros como hijos, como fieles católicos, era nuestra fe. Que teníamos que estar con él porque esos momentos era donde él necesitaba el apoyo de nosotros. Toda esta pandemia desde que empezó el marzo del año pasado, él estuvo ahí y no solamente con nuestra familia, con las familias de Huánuco, distritos, consultorios, centros especializados en COVID. Aparte de ello, estaba en todos los centros de pandemia. ¿Qué podíamos hacer? Es orar porque Dios le dé realmente ese momento la fe, la tranquilidad y la misericordia para que él salga adelante de ese momento que estaba atravesando. Señor, ahí está tu hijo y tú has visto de él cuánto él ha dado por nosotros, por las familias. Que domingo a domingo él salía en bendición a las calles y yo sabía que de ello no iba a pasar nada malo. Al contrario, era una fe que me llenaba, me invadía de gratitud. Y qué mejor pedir por la salud del Padre Juan López que hoy está ahí, cada día con esa fortaleza, seguir adelante por culminar esa parroquia, por culminar tu casa. Y es algo que yo le agradezco a Dios y bendigo por su salud del Padre Juan para seguir adelante con el proyecto. Que hace honor a su patrona, nuestra Santa Rosita de Lima, que en aquellos años mucha gente sufría de enfermedades, preocupaciones, afligidos. Por todo esto que estaba sucediendo, al igual que en este tiempo de la pandemia, Padre Juan López, así como ella, valiente y con fe, visitaba a cumplir uno de los sacramentos que es la unción de los enfermos. Gracias por ver el video.